Cuando compuse Venezuela, un país para querer, hace 45 años, yo sentí exactamente el mismo amor que hoy siento por mi patria. Y con toda razón, porque Venezuela es un país para querer. Quierelo, quiérete, quédate en casa. Un país para querer, Venezuela es un país, un país para querer. Quédate en casa.